Como decía recién en el programa de radio, es una etiqueta genérica que a la que llamo sanación. Utilizo eso nada más que como genérico, sin que esto reemplace todo lo contrario, ningún tipo de medicina. La idea es, la finalidad en realidad más que la idea es, contactarlos con el ser, contactarlos con la parte más profunda de su ser. Los efectos de esto es una actitud de vida muchísimo más saludable, una actitud de vida mucho más equilibrada, donde disminuye notoriamente el sufrimiento, donde se equilibran o tienden a equilibrarse las emociones. En fin, todo lo que sucede cuando la vida cambia, cuando la visión interior de la vida cambia. Los efectos en algunos casos hasta se registran en el cuerpo físico. De todos modos, no hay manera de describir lo que sucede en las profundidades del ser. Es una experiencia para vivirla. Únicamente la experiencia personal, la percepción personal puede dar una idea de lo que sucede. Si la apertura de la persona, la sensibilidad y la predisposición son las adecuadas. Pero de todos modos, siempre sucede algo. Vos me decías que no es medicina, que digamos que no es psicología. ¿Cómo podríamos definirlo? No es, no reemplaza a ninguna de estas cosas. ¿No es religión tampoco? No es religión tampoco. ¿Y aunque sea una actitud, sería una forma de encarar la vida? O sea, podríamos decir que es una predisposición en la vida. Podríamos decir que cambia totalmente la predisposición y la actitud de vida. Una de las cosas que digo es, al momento de aparecer un problema en el cuerpo físico, hay que recurrir sí o sí a la medicina alopada. Al momento de tener un problema psíquico o anímico, psicología y psiquiatría. Eso es lo indicado. De esos planos se encargan los profesionales. Al momento de querer ampliar la percepción y querer llegar a la divinidad, las religiones. Cualquier religión es buena si la actitud del devoto es la adecuada. Esto es conciencia. Podríamos reemplazar la etiqueta de sanación por conciencia. Y por supuesto los efectos no pueden describirse. Tienen que ser vivenciados. Lo que sucede en las profundidades del ser no puede describirse a través de los elementos que maneja la mente humana. Va mucho más allá de las capacidades de la mente, lo que puede describirse y lo que se percibe. Bueno, esto se va a realizar en la Casa de la Cultura. ¿Qué día? El 11 de junio, de 16 a 20 horas, la Casa de la Cultura, frente al predio polideportivo. 11 de junio, comenzamos a las 16 horas. ¿Va a ser una charla abierta, con intercambio con la gente? ¿Cómo lo van a realizar? No, no va a ser una charla. Yo voy a tratar de no hablar, a menos que haya preguntas. Voy a hacer unos pequeños intervalos, donde voy a preguntar si alguno tiene alguna consulta para hacerme alguna pregunta. Si no, yo no voy a hablar. No es una conferencia, no es una charla, no es una meditación, no es religioso, ni es medicina. Es solamente un encuentro, donde vamos a estar unas cuantas horas juntos. Yo voy a caminar entre la gente, algunos los miraré fijamente a los ojos para que suceda algo en su interior. Me verán hacer algunos movimientos de manos que ni yo sé realmente a qué se deben ni de dónde surgen. Y lo demás lo percibirá cada uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!